Música Luego de la inauguración del edificio para la Facultad de Medicina y Cirugía, con capacidad de 35 aulas en Campus El Rosario, así como el equipamiento de un modelo anatómico con un costo de 2 millones de pesos. Para el año 2015, la Universidad Regional del Sureste ampliará su infraestructura con la construcción de laboratorios, quirófano, anfiteatro y salas de simulación, con el objetivo de ofrecer una mayor formación profesional a sus educandos. Al respecto, el rector de la URCE, Benjamín Alonso Smith Arango, informó que asegurar la calidad de la educación representa actualizar y verificar al personal, infraestructura y planes de estudio. Actualmente ya muchas de las materias se dan por simulación y eso implica tener modelos anatómicos para las diferentes disciplinas en medicina. La institución ha sido desde sus inicios con una visión social, ¿no?, de dar oportunidad a que alumnos que quieran acceder a nuestros programas educativos lo puedan hacer. Y obviamente, como somos institución privada, pues tenemos que tener cuotas de recuperación, pero siempre hemos tratado de que nuestras cuotas sean las menos onerosas. Manejamos un buen número de becas, ¿sí?, manejamos convenios con los alumnos para el pago de sus colegiaturas. Agregó que la institución privada de forma permanente revisa sus planes y programas de estudio especializados para cada carrera, los que se ve reflejado en las certificaciones y acreditaciones oficiales avaladas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, AC, FIMPES, el Centro Internacional de Estudios Superiores, CIES, y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, AC, COMAEM. En el próximo año tendremos la visita para que verifiquen y chequen todos los procesos y todos los datos que COMAEM nos solicita para podernos dar la reacreditación. O sea, tenemos la acreditación, pero tenemos que reacreditar cada cinco años y nos toca ya el próximo año. Queremos ya empezar el trabajo para hacer la acreditación de la versión 3, en que consiste en que en esta acreditación hasta ahorita nosotros nos piden nada más personal académico, programas y planes de estudios, instalaciones, laboratorios, biblioteca que tengan ciertas características que aseguren la calidad. Pero la versión 3 de FIMPES va un poco más allá. Contempla todo esto, pero además ahora lo que va a haber es el impacto que todas estas mejoras hacen en el egresado, dado que le estamos proporcionando programas actualizados, instalaciones adecuadas, catedráticos capacitados. Entonces, en esta versión 3 llevamos más bien a cómo inciden todos estos factores en el egresado. Esto es un poquito más difícil, pero estamos tratando de ponernos retos para que estemos continuamente, continuamente buscando la mejora y no nos quedemos en un estatus así como muy tranquilos. Explicó que la URSE cuenta con la acreditación lisa y llana que otorga la FIMPES con fecha vigente hasta el 2019. Sin embargo, resaltó que redoblando esfuerzos están buscando la nueva versión número 3 de FIMPES, donde el impacto de todas las mejoras se miden en el egresado, garantizando una formación más completa, por lo que nos vemos obligados a estar constantemente trabajando a tajón. Pero le vamos a entrar porque así nos vemos obligados a estar constantemente mejorando y viendo que las mejoras que nosotros creemos que tenemos sean objetivas, sean vistas por una entidad ajena a nosotros y podamos decir estamos bien, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dicen las certificadoras. Nosotros tenemos como tarea la formación continua de nuestros catedráticos. Creo que ahí está mucho del éxito que tengamos en la calidad. Y vamos haciendo que ellos se vayan teniendo cursos continuamente en vacaciones para que vayan poniendo en práctica el modelo educativo URSE. El modelo educativo URSE básicamente pues es la educación centrada en el alumno. Pues insistimos continuamente los maestros de que vayan a sus cursos de formación docente para que cambien la visión del quehacer docente. Ya no es el maestro, ya no es el profesor, ya no es el catedrático, sino ahora es el acompañante y el facilitador del aprendizaje del alumno. Finalmente, señaló que aunado a los logros del año 2014, la URSE actualizó como lo marca la ley los programas y planes de estudio de las licenciaturas en psicología, nutrición, enfermería y odontología. Con imágenes de Citlaly Aragón y José Antonio Reyes. Para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Aragón y José Antonio Reyes.